¿Lo recuerdan? Seguro que permanece en la memoria sonora de todos aquellos que pudieron asistir o ver a través de Canal Diosesano de Televisión Toledo el pasado 7 de abril, cuando se conmemoraba el 400 aniversario del fallecimiento de Doménico Teotocópolis y con tal motivo se celebraba en la Catedral Primada una misa de Requiem de Cristóbal Morales in Memoria Melgreco, que fue presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. Durante la celebración se interpretó la partitura compuesta por el que fuera maestro de capilla de la Catedral Primada de Toledo, Cristóbal de Morales, pocos años antes de que el griego llegara a la ciudad. La Ensemble Plus Ultra dirigida por Michael Noon interpretaba en el Templo Primado esta misa de Requiem. Hoy, casi tres meses después, el musicólogo australiano revive con emoción aquel momento. En un sentido para mí, la Requiem, bueno, digamos, para el greco en este año fue un momento clave porque hemos oído esta música compuesta por un maestro de capilla de esta catedral interpretado tal y como fue durante la época del greco. Entonces, para mí fue un sueño, el sueño de compartir estos años de investigación con todo el mundo. Encontramos a Michael Noon entre libros antiguos y cantorales, apenas tres días de una estancia fugaz en España que una vez más le han traído a Toledo, donde llegó en 1981, procedente de Sydney, buscando aquel lugar que había inspirado a Tomás Luis de Vitoria. Sin apenas conocimientos de castellano, este australiano, que era organista en la iglesia de su ciudad, comenzó su proceso de enamoramiento con Toledo, su catedral y uno de sus grandes tesoros, el patrimonio musical, un enamoramiento que afortunadamente continúa y que ha contagiado a muchos más estudiosos de la música antigua. Resulta que hay muchos jóvenes hoy que están trabajando precisamente en este campo. Necesitamos mucho más y necesitamos, pero hay tanto trabajo por hacer, catálogos, inventarios, transcripciones, historias de los compositores, ediciones de la música y luego grabaciones e incluso vídeos de esta música. Porque al fin y al cabo es la banda sonora de la historia Toledana. Y en gran parte eso es la historia de España. Tomás Luis de Vitoria, Cristóbal Morales, son solo algunos de los grandes nombres de los maestros de capilla que dejaron sus mejores obras en la Catedral de Toledo. Es trabajo de los investigadores sacar a la luz todo ese inmenso patrimonio e interpretarlo en el amplio sentido de la palabra, pues no se trata únicamente de transcribir las partituras, sino de dotarles de sonoridad, puesto que durante siglos han permanecido mudas. En este archivo de la primada me di cuenta, pues hace muchos años, que había una riqueza. Es un pozo sin fondo en términos de patrimonio musical. Y tenemos por aquí, por ejemplo, solo un ejemplar de muchos libros de música, partituras, y estas partituras quedan mudas. Y bueno, hace décadas tenía la idea, no solo de investigar esta música, pero interpretarla para que él llegue al oído de todo el mundo. Y tenemos que seguir, porque el patrimonio musical de Toledo es de pata negra, es de los mejores. Y hay tanto que no ha sonado ya, es que estamos trabajando para que sea interpretada esta música. Dejamos al musicólogo entre libros y cantorrales a la espera de nuevos hallazgos suyos y de otros investigadores que desde hace años han quedado enamorados del patrimonio musical de la Catedral Primada. ¡Gracias!